Sí, mi nombre es Julián Mendoza, les voy a hablar hoy de un tema que pues es bastante controversial, pero he decidido llamar esta charla La Nueva Psiquiatría, pensando en todos los cambios que se vienen en este campo de la medicina y que a su vez están siendo reforzados por una importante revolución científica en términos de toda la ciencia en torno a la mente, de los nuevos avances que hay en las neurociencias y en el uso del aprendizaje de máquinas o el machine learning como una herramienta fundamental para propulsar ese desarrollo que estamos teniendo ahora con las neurociencias y en general las ciencias de la mente. Vamos a comenzar hablando de esto. Digamos que la inspiración para pensar en una nueva psiquiatría me surgió de una conversación que tuve alguna vez con uno de mis profesores y amigos, quien me contaba y me mencionaba que hubo una investigación que surgió con base a que una máquina estuvo, por así decirlo, prestando atención a cientos y cientos de entrevistas psiquiátricas hasta que de manera sorprendente desarrolló la habilidad de predecir o de anticipar el desarrollo de la esquizofrenia años antes de que hubieran los primeros síntomas de psicosis y que al parecer en principio lo hizo identificando patrones en el lenguaje de los pacientes que iban a consulta de psiquiatría sin tener muy claro ni la máquina ni el hombre que era lo que estaba hablando. La máquina simplemente identificó un patrón en la expresión lingüística de las personas que estaban en consulta de psiquiatría y comenzó a hacer una serie de predicciones incluida esa capacidad. Bueno, lo que de entrada es sorprendente es que la máquina haya identificado algo que los humanos no pueden identificar durante una entrevista con otra persona y son pequeños cambios en el lenguaje que a su vez son predictivos del desarrollo de una enfermedad mental, casi que podría decirse que es una semiología de máquinas lo que comenzó a surgir allí en este momento y eso trajo muchas preguntas, ¿cierto? En principio pues fue muy desconcertante, luego se fue entendiendo lentamente qué es lo que estaba haciendo la máquina y ahora pues fue un análisis de las publicaciones básicas que han tratado de establecer esos patrones e incluso de llevarlos más allá, por ejemplo, a las redes sociales para analizar las personas, por ejemplo, en sus comentarios o en lo que escriben en las redes y llegar a anticipar el desarrollo de una enfermedad como la esquizofrenia. Entonces aquí vemos un punto de inflexión importante en el que una computadora logra identificar algo que un humano por brillante que sea no podría identificar, un patrón de lenguaje que de alguna manera es un signo, que de alguna manera es un signo semiológico pero que nosotros no podemos observar y que tendríamos que tener la memoria exacta de una máquina probablemente para poder hacer ese tipo de asociaciones, esta ya es la publicación como tal donde se discute eso, dice una aproximación basada en el aprendizaje de máquinas para predecir la psicosis utilizando la densidad semántica y el contenido o el análisis del contenido latente del lenguaje esta es una investigación que se hizo con más de 30 mil digamos pacientes entre comillas, más bien eran usuarios de Reddit que hacían preguntas y comentarios allí y se identificó que las personas que iban a desarrollar psicosis efectivamente sufrían una disminución de la densidad semántica en su lenguaje, esto significa que estas personas tenían un lenguaje con una densidad de significados, con un universo de significados definitivamente reducido y disminuido, obviamente pues para hacer esto se hizo un análisis matemático basado en matrices vectoriales, eso es algo que está pues muy bien establecido en las matemáticas y que permite analizar grandes cantidades de datos, sobre todo cuando esta información es multidimensional o digamos que es una información con características que se pueden separar en diferentes vectores, a su vez estos vectores se pueden organizar en matrices vectoriales y se puede hacer matemáticas con ellas para poder identificar patrones y en este caso el patrón que se encontró es precisamente que las personas que desarrollan psicosis sufren desde antes una pérdida de los significados en su lenguaje, una disminución de la densidad de palabras que tengan una semántica específica, esto pues básicamente es lo que se hace, tenemos el texto que es escrito por cerebros humanos, esto es analizado por una red neuronal profunda artificial que a su vez analiza la información a través de unas matrices vectoriales y luego hace algo que se llama, pues hace una especie de sumatoria o de procesamiento de esa información contenida en esas matrices vectoriales y eso arroja unos datos, esos datos se organizan en un mapa y ese mapa a su vez contiene una estructura multidimensional donde está organizada la información del lenguaje humano, lo más interesante es que aquí se encuentra en ese mapa claves en los datos, patrones de información en los datos que pueden ser muy útiles para en este caso por ejemplo predecir el desarrollo de la psicosis, aquí vemos como las personas que desarrollaron la psicosis efectivamente utilizaban también ciertas palabras en su lenguaje, tendrían a utilizar palabras como sonido fuerte, voz, sonido en general, escuchar, susurro y este conjunto de palabras cuando eran frecuentemente utilizadas por las personas en esta red social se asociaban con el desarrollo de psicosis, algo así como si simplemente analizando grandes bases de datos ya pudiéramos saber de alguna manera que está ocurriendo en el cerebro pero para eso se requiere un análisis matemático intenso, para eso se requiere el uso de estructuras de análisis de datos específicas como esas matrices vectoriales que les comento, que cuando se combinan o cuando se multiplican, cuando se hace operaciones matemáticas con ellas pues se puede encontrar patrones en la información, aquí se aplica algunas técnicas que se utilizan ahora en Machine Learning, un aprendizaje de máquinas como PCA que es el análisis de componentes principales y que nos ayuda a reducir las dimensiones de los datos para poderlos analizar de una manera más sencilla para poder entender esa gran cantidad de información que es lo que contiene, entonces básicamente aquí ya tenemos una herramienta matemática sofisticada que se aplica a estos patrones de lenguaje que son bases interminables de datos pero que se pueden analizar de alguna manera para encontrar patrones comunes y poder encontrar en este caso una especie de semiología artificial de la mente, a eso es a lo que voy. Entonces uno de los hallazgos más interesantes en esto es que la distribución de la información que utilizan los pacientes que tienen psicosis evidencia que sufren una disminución en la densidad semántica de su lenguaje, o sea hay un signo que es muy difícil de percibir para las personas pero no para las máquinas que implica que estas personas tienen menos significados en su mente que de alguna manera hay un deterioro cerebral previo a la psicosis que nosotros no habíamos identificado antes y que ahora con la ayuda de las máquinas podemos analizar esta información ahora para clasificar esto se requeriría un análisis o un clasificador no linear porque vemos que no podemos trazar una sola línea que nos permita separar la información entonces podemos utilizar una especie de línea que se curva y que se llama un clasificador no linear para poder separar toda esta información e identificar pero aquí de entrada ya es evidente que los puntos rojos que son los que se presentan en pacientes que desarrollan psicosis, estos son pacientes que desarrollan psicosis efectivamente presentan una menor densidad semántica y eso ya nos habla de que hay una anomalía en la corteza cerebral mucho antes de que los pacientes empiecen a ver cosas o a escuchar cosas o alucinar cosas, esto es de entrada pues lo que ya nos significa que hay una alteración cerebral importante bueno, una frase introductoria antes de que entremos en materia dice puedo calcular el movimiento de las estrellas pero no la locura de los hombres esta frase fue una frase dicha por Sir Isaac Newton luego de que perdió una gran cantidad de dinero que había invertido por una especie de locura de especulación financiera que hubo en Inglaterra en su época, él pues tenía dinero y había invertido en algunas acciones podríamos decir que esa era como el antiguo Wall Street pero que perdió una gran cantidad de dinero porque a todo el mundo le dio por especular que los precios iban a caer y la gente empezó a sacar su plata de las acciones y perdió muchísimo dinero, entonces el hombre era un físico la física de la época servía para calcular la trayectoria de los planetas basada en algunos datos, en alguna información que ya se tenía pero no se podía calcular la locura de los hombres y esta frase me parece significativa porque en esta época que vivimos ahora yo creo que el punto en el que se puede comenzar a calcular la locura de los hombres y por eso he decidido llamar esta charla a la nueva psiquiatría y por eso vamos a entrar en el tema de la mente entendida como un conjunto de ecuaciones o de la mente entendida como algo que se puede analizar matemáticamente pero que obviamente requiere matemáticas y máquinas muy sofisticadas para poderse hacer este es el punto donde hemos llegado a la gran ambición de describir la mente en términos matemáticos y que con la ayuda de las máquinas pues entrar a su análisis de lleno bueno, antes de hablar de física, porque tenemos que hablar de física otra frase, dice ¿por qué estamos aquí? ¿de dónde venimos? tradicionalmente estas son cuestiones para la filosofía pero la filosofía ha muerto esta es una frase de Stephen Hawking quien en dos de sus últimos libros dijo reiteradamente que la filosofía estaba muerta yo creo que estaba equivocado y por eso podemos decirle a Stephen Hawking que el decir que la filosofía ha muerto es en sí una afirmación filosófica yo creo que la filosofía primero nunca va a morir y segundo no debe morir en primer lugar es muy difícil que dejemos de hacer filosofía porque esa es la manera en la que pensamos el mundo y la manera en la que elaboramos estructuras organizadas del pensamiento para entender lo que vemos o lo que hemos registrado pero también no debería desaparecer porque la ciencia sin filosofía está perdida la ciencia sin filosofía no encuentra un marco en el cual adaptar sus hallazgos para la vida humana para implicaciones éticas y una serie de implicaciones pues que derivan a partir de los análisis filosóficos sobre la información que vamos descubriendo a medida que hacemos la ciencia entonces decir que la filosofía ha muerto primero es equivocado y segundo pues es una mala idea porque siempre vamos a necesitar la filosofía el asunto es qué tipo de filosofía deberíamos utilizar y en este caso hoy sin duda vamos a hacer filosofía de la ciencia no filosofía en el aire filosofía sobre dios ni filosofía sobre las emociones entendidas como algo mágico sino filosofía basada en información real filosofía basada en la ciencia que es realmente la filosofía que nos interesa a quienes nos llama la atención la ciencia el resto de la filosofía está perfecta pero no es parte de nuestro estudio y no tenemos por qué entrar a discutirla bueno entonces comencemos como vamos a hablar de psiquiatría esta es una definición de la psiquiatría de la sociedad americana de psiquiatría y dice la psiquiatría es la rama de la medicina que se enfoca en el diagnóstico, tratamiento y prevención de los desórdenes mentales, emocionales y del comportamiento entonces ya tenemos de entrada una definición que trata de englobar muchas cosas miren que tenemos elementos médicos, elementos clínicos que son el diagnóstico, el tratamiento y la prevención y unos digamos objetivos a estudiar y a tratar que son los desórdenes mentales o los trastornos mentales en general los trastornos emocionales y los del comportamiento que son los que son en últimas evidentes que son relacionados pues con el proceder de los individuos y que de alguna manera nos hablan de lo que hay en su mente uno puede llegar a inferir mucho de lo que una persona tiene en la mente basado simplemente en sus acciones o en sus comportamientos comenzamos también con esto una definición importantísima y demasiado difícil pero vamos a tratar de hacerlo ¿qué es la mente? la mente se define como el elemento de una persona que le permite ser consciente del mundo y sus experiencias pensar y sentir, miren estas dos palabras los relevantes que son en esta definición el pensamiento y el sentimiento y se relacionan con la facultad de la conciencia y el pensamiento esto está en la definición de Oxford un ejemplo del uso de la mente sería muchos pensamientos pasaron por mi mente y aquí tomo prestada una información que alguna vez obtuve de uno de mis mejores profesores de la carrera como médico profesor de psiquiatría quien nos enseñaba que la mente es el producto fisiológico más complejo de toda la evolución yo le adicionaría fascinante pero estamos hablando nuevamente de que es un producto fisiológico y cuál es el órgano anatómico en el que ocurre esa fisiología pues en este caso estaríamos hablando del cerebro ¿sí? discúlpeme un momento muy bien bueno también hay una definición más amplia que dice que la mente es un conjunto de facultades y que esas facultades incluyen la sensación, la imaginación, la voluntad, la memoria, el pensamiento y que a su vez ese conjunto de facultades son responsables de varios fenómenos mentales como la percepción, la experiencia del dolor, la creencia, el deseo, la intención y la emocionada hay una cantidad de palabras enorme pero realmente eso es la mente ¿cierto? la mente incluye un conjunto de facultades, un conjunto de funciones amplias que si lo vemos en un sentido amplio pues abarcan todas las cosas y todas las experiencias y todos los procesamientos que hay en un cerebro humano y que le permiten relacionarse con el mundo externo y con el mundo interno y por eso definirla es difícil y para poder tener una definición práctica incluso es un poco complejo pero yo me quedaría con estos dos elementos que son claves el pensar y el sentir, o sea el componente cognitivo y emocional que clásicamente la psiquiatría ha tratado de estudiar los trastornos mentales y los procesos mentales en fenómenos cognitivos que están relacionados con el pensamiento y fenómenos emocionales que están relacionados con el sentimiento y con las emociones que son cosas diferentes como ahorita vamos a tratar de analizar pero yo quiero que partamos de este paradigma la física lo puede explicar todo la física lo puede explicar todo en el sentido que hasta ahora no tenemos un fenómeno evidente en el universo que no haya sido posible explicar por un marco de la física que obviamente la física ha tenido que evolucionar que muchos científicos han contribuido a su desarrollo que se ha reinventado y han salido nuevas teorías pero como disciplina científica la física es esa ciencia que nos permite en últimas explicar todo lo que está en el universo y los nuevos hallazgos, los nuevos experimentos, los nuevos resultados que van surgiendo pues de alguna manera hay que incluirlos y tratar de adaptar los modelos que tenemos ahora para describir el universo y que la física englobe los nuevos datos en lugar de quedarse rezagada de alguna manera entonces se ha tratado de crear una teoría del todo, una teoría final, una teoría última que sea ese marco teórico de la física que es hipotético, singular, omnicomprensivo porque lo entiende todo y coherente que explica y vincula todos los aspectos físicos del universo esto es una imagen que trata de alguna manera de ponernos los términos más importantes que debería llevar una teoría del todo tenemos el componente de la mecánica cuántica acá tenemos el componente de la gravedad y el espacio-tiempo acá que son prácticamente una sola cosa, se analizan como una sola cosa gravedad y espacio-tiempo las otras fuerzas, fuerza débil y fuerza fuerte que son las fuerzas nucleares que ayudan a mantener unido el núcleo del átomo y que también participan de los cambios o las transmutaciones entre los neutrones y los protones el componente global de la materia o que describe la materia como tal y el Higgs que hace referencia en este caso al campo de Higgs que es el campo con el que toda partícula que interactúe con él expresa masa o tiene una masa, o sea que es el campo de todos los campos que hay hay un campo electromagnético, hay un campo gravitacional el campo de Higgs es el que le confiere masa a la materia y por eso es importantísimo tenerlo en cuenta ya recuerden la gran relevancia y el revuelo que causó el descubrimiento del bosón de Higgs que algunos pues llamaron la partícula de Dios en su momento bueno así, bien es bueno, entonces vamos a tratar de aplicar un poco la teoría de conjuntos para llegar a un consenso con esto primero la mente es un conjunto de fenómenos fisiológicos de los cuales tenemos evidencia tenemos evidencia de las emociones tenemos evidencia de los pensamientos tenemos evidencia de cualquier cosa los extremos fanáticos de la lógica alguna vez dirán que las máquinas son las que tienen la lógica pero se olvidan de que las máquinas las construyeron los cerebros humanos y que todas las reglas lógicas que tienen las máquinas ahora alguna vez se le ocurrieron a un humano que haya sido uno de los padres de la lógica que finalmente se terminó aplicando a las máquinas entonces decir que las máquinas son las que tienen lógica y no el cerebro humano es una gran pues no, como decirlo es una ingenuidad para que lo digamos en buenos términos bueno, los fenómenos fisiológicos ocurren en los seres vivos sobre una base anatómica ese es un elemento importantísimo de este análisis de este razonamiento entonces, la mente es un fenómeno fisiológico y los fenómenos fisiológicos ocurren en los seres vivos sobre una base anatómica la anatomía es la estructura macroscópica de los seres vivos bueno, es la disciplina o la ciencia que estudia la estructura macroscópica pero digámoslo así anatomía es la estructura macroscópica de los seres vivos luego, los seres vivos hacen parte del universo todos los seres vivos que conocemos están en el universo viene un paradigma que dice la física puede explicar todo lo que se encuentra dentro del conjunto universo por lo tanto, la mente que se encuentra en el conjunto universo puede ser explicada por la física esto es lo que quiero que pensemos la mente puede ser explicada en términos que vengan desde la física que es difícil y que requiere una gran revolución científica para llegarse a eso por supuesto porque nuevamente estamos hablando del aparato fisiológico más complejo de la evolución y si es difícil explicar el riñón desde la física ahora imagínense la mente humana pero no es imposible y yo creo que se están dando los primeros pasos para llegar a eso entonces, este es un artículo de Scientific American que dice con mucha certeza que la física está apuntando inexorablemente hacia la mente y ahora hay una tendencia que es el realismo de la información que es una tendencia dentro de la física y que busca extender la teoría de información o el estudio de la información y abarcar cosas como la mente ahí entonces, les abro con esto en su libro del 2014 que se llama Our Mathematical Universe el físico Max Tecmark afirma audazmente que protones, átomos, moléculas, células y estrellas son todos bagajes redundantes o sea que son manifestaciones de las cuales pudiéramos prescindir para estudiar el universo solo en su concepto solo el aparato matemático utilizado para describir el comportamiento de la materia es supuestamente real no la materia en sí o sea, según esta perspectiva del realismo de información lo único real lo único en el fondo real o en últimas real es el conjunto de ecuaciones y de estructuras matemáticas que permiten estudiar la materia la materia en sí es más una ilusión y yo estoy de acuerdo con eso pero ya vamos a ver por qué para Tecmark el universo es un conjunto de entidades abstractas con relaciones entre ellas y aquí en este punto de conjunto de entidades abstractas con relaciones entre ellas hay que tener la mente humana en la mesa hay que tener la lista para analizarla porque la mente humana es efectivamente un conjunto de entidades abstractas que tienen relaciones entre ellas como lo es el universo para Tecmark incluso él y otros han tratado ya de incursionar en una ciencia de la mente que esté basada en la física y no basada en otras ciencias que lo han tratado abordar por ejemplo la psicología y ese conjunto de entidades abstractas entonces se podría describir de una manera independiente del equipaje es decir sin materia usted podría hacer todo un análisis sobre la información y la energía que se mueve en cualquier sistema sin tener en la ecuación a la materia la materia puede ser simplemente una propiedad que usted puede o no puede analizar según usted lo desee pero no es necesaria para hacer muchos análisis entonces atribuye la existencia únicamente a las descripciones mientras niega lo mismo que se describe en primer lugar la materia se elimina y solo la información en sí misma se considera real en última instancia este es el dato más importante solo la información es real al final esto tiene unas bases a lo largo de la evolución del pensamiento humano si nos remontamos o si nos vamos hasta los griegos entonces veremos por ejemplo a Demócrito quien alguna vez haciendo filosofía no basada en ciencia sino filosofía pura pensó que la materia probablemente se podía separar en partes cada vez más pequeñas hasta lograr encontrar algo que no se pudiera dividir y eso lo denominó átomos por eso cuando los científicos encontraron una unidad de la materia muy pequeña que no podían dividir la llamaron también átomos átomo tiene su definición que no se puede cortar ¿sí? que no se puede dividir hoy en día sabemos que los átomos se pueden dividir que los átomos se pueden separar que los átomos se pueden disociar por ejemplo en una reacción de cadena que ocurre en una bomba atómica sería un ejemplo ¿sí? pues uno de los muchos ejemplos de cómo un átomo se puede desintegrar o sea que los átomos no son átomos en término de su definición o en término de lo que representa esta palabra los átomos sí se pueden dividir y ahora hemos llegado a conocer estructuras mucho más pequeñas que hacen parte del átomo primero las partículas subatómicas que son electrones protones y neutrones pero luego si entramos en los protones y en los neutrones que son adrones partículas nucleares vamos a encontrar que dentro de ellos hay algo que se llaman quarks que pertenecen al grupo de los fermiones de las partículas elementales y esos quarks digamos un protón imagínenselo como una bola hecha de tres bolitas pequeñas o con tres bolitas pequeñas en su interior y esas serían los quarks esos quarks a su vez si entramos en ellos nos vamos a encontrar algo mucho más pequeño que son lo que se ha teorizado las cuerdas las cuerdas son por así decirlo el punto más pequeño al que se ha llegado casi que imaginando suponiendo que es lo que hay detrás de los quarks en la física pero son entidades casi totalmente abstractas y casi puramente hechas de información de hecho la teoría de cuerdas es la que predice que la información es indestructible y hasta ahora en el universo la información es indestructible o sea que es una predicción acertada de la teoría de cuerdas pero partimos de demócrito y llegamos a las cuerdas para al final darnos cuenta que cuando analizamos la materia en su interior no hay materia cuando analizamos la materia en su interior no hay nada concreto no hay nada duro no hay nada no hay un material que sea uniforme sino al contrario es un universo loquísimo que está a esa escala y que está hecho casi que enteramente de información que de alguna manera se manifiesta como materia en ese sentido la materia sería la forma en la que nuestros cerebros perciben el mundo macroscópico pero a un nivel muy pequeño la materia puede ser casi irrelevante o puede ser algo de lo que teóricamente se puede prescindir para entender el universo desde el realismo de información y quien empezó con eso de donde surge todo eso pues surge de este señor quien pudiéramos considerar en algún punto fue el genio más trascendental de la historia de la humanidad si hay alguna duda sobre eso hay que recordar que cuando tenía 26 años Albert Einstein publicó cuatro artículos tres en una revista tres de ellos en una revista y cuatro artículos merecedores del premio Nobel curiosamente se ganó el Nobel por uno que pues no era necesariamente el más grandioso de sus descubrimientos pero entre otras cosas nos dejó esta ecuación que resume energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado hay muchas formas de entenderla la mayoría de gente entiende mal la ecuación e incluso muchos físicos que creen entenderla tampoco la entienden pero yo quisiera decirles que esto básicamente lo que nos dice no es que la energía se pueda volver masa y la masa energía de hecho pues hay unas leyes de conservación de la energía y de la masa respectivamente más bien lo que nos lo que podemos interpretar de los artículos originales de Einstein es que la masa no es más que una manifestación o una propiedad de la energía y que en últimas lo único que es real es la energía en ese sentido la masa no es más que una propiedad no es nada más que una propiedad y las demás teorías que han llegado un poco más a fondo nos dicen básicamente lo mismo la masa en la materia no es más que una propiedad de la energía contenida en ella hay que hacer una serie de análisis y de estudios para poder llegar a esa conclusión y quedarse convencido pero es básicamente a lo que se llega cuando se estudia entonces materia de energía de información en últimas lo más importante del universo es la información la materia surge del procesamiento de información no al revés esa es la perspectiva del realismo de información y esto incluiría la mente psique y alma que es un fenómeno derivado de manipular información abstracta pues si la mente ocurre como un fenómeno que se basa en manipular información abstracta en ese sentido estaría incluida en esa gran teoría de información o por ejemplo en el realismo de información como una materia que surge de procesar información y qué es la información porque estamos hablando mucho de eso pero no lo hemos definido yo creo que una de las definiciones más trascendentales la dio Cloud Shannon en 1948 que dice que es una medida de los posibles estados de un sistema que existe de manera independiente y por eso es una propiedad de un sustrato asociada con las posibles configuraciones o sea imagínense un sistema cualquiera un sistema solar una célula una molécula la información sería las posibles configuraciones que tenga ese sistema las posibles orientaciones espaciales las posibles funcionamientos todas esas posibilidades que llegan al campo de lo abstracto de la funcionalidad hacen referencia a la información contenida en cada pieza de materia que vemos pero en últimas yo me casaría con esto la materia es una mera percepción Tegmar tiene razón al considerar la materia definida como algo externo independiente de la mente como un equipaje innecesario pero la implicación de esta excelente y valiente conclusión es que el universo es una construcción mental que se muestra en la pantalla de la percepción en últimas en últimas esta gente estos físicos han llegado al punto de considerar que el universo es una simulación y que las mentes son lo único real a ese nivel de locura entre comillas ha llevado a la ciencia de esta física estudiando la información bueno pero entonces ya que sabemos que la relación entre mente y física es tan importante pues ha habido gente que se ha puesto a estudiar la física desde la mente este es uno de los artículos más impresionantes que he leído a este respecto que se llama física de la mente precisamente han tratado de entrar allí y estudiar la mente desde la física y desde algunas reglas matemáticas básicas pero yo diría que lo más relevante de todo este estudio es que llegaron a algo que se llama la lógica dinámica la lógica dinámica es la forma en la que opera la mente desde la perspectiva de la lógica esto tiene que ver con que la mente establece una serie de reglas lógicas cuando percibe cualquier cosa ustedes están en el espacio o en el mar o en el aire en un avión y se establece una serie de reglas lógicas para percibir el mundo pero cuando se cambia de ambiente se sale del agua se va a la tierra se va al espacio esas reglas básicas dejan de ser útiles y por eso la mente tiene que tener una lógica dinámica que evolucione en el tiempo y aquí se establece algo que se llama la relación señal probabilidad esa relación señal probabilidad es fundamental en la física de la mente la señal es el sensorio es lo que viene del mundo externo que llega a la mente a través del cerebro y la probabilidad es lo que la mente supone que va a percibir del mundo externo es la suposición la hipótesis que hace la mente sobre esa señal que le va a llegar del mundo externo y de hecho hace no mucho tiempo pues con el profesor Duque escribimos un artículo que se llama la codificación predictiva o bueno se centra en algo que se llama codificación predictiva y precisamente habla de que el cerebro predice mientras percibe codifica la información del mundo externo haciendo constantes predicciones sobre el mundo externo en ese sentido el cerebro es como un científico que todo el tiempo se está imaginando o se está suponiendo lo que va a pasar y lo más interesante es que estos manes lograron crear un conjunto de ecuaciones que tratan de relacionar esos elementos y se dieron cuenta de que las neuronas y la mente operan de una manera probabilística es decir que la mente todo el tiempo está estableciendo probabilidades de que pase X o Y cosa y actualiza esas probabilidades o esos juegos probabilísticos de acuerdo con lo que percibe el mundo externo que sería esta partecita de la ecuación que hace referencia a las características presentes en un objeto o en un evento que es percibido por los sentidos pero esto pues se ve acá enredado pero no es sencillo simplemente nos dice la mente todo el tiempo juega a los dados todo el tiempo está estableciendo probabilidades luego percibe la señal del mundo externo y actualiza esa probabilidad de acuerdo con lo que percibe entonces en ese mismo artículo ellos tratan de establecer una jerarquía de la cognición que de hecho ya había estado descrita desde antes pero tratan de implementarla relacionado con ese juego probabilístico que hace la mente entonces usted tiene señales del mundo externo que bien pueden ser sensoriales o retroalimentaciones motoras esas señales por ejemplo visuales o auditivas representan objetos esos objetos se marcan en situaciones esas situaciones se marcan en ideas abstractas y por encima de esas ideas abstractas hay ideas todavía más abstractas en la cognición si se fijan la relación entre estos elementos es bidireccional ¿qué quiere decir eso? que las ideas abstractas en la corteza cerebral establecen predicciones sobre lo que probablemente es una situación o sobre lo que probablemente es un objeto y eso es clave para que el cerebro sea eficiente a nivel computacional el cerebro no opera simplemente como una pantalla en un smartphone que está bueno incluso las pantallas de los smartphones actuales ya están actualizadas en eso entonces ya operan parecido al cerebro pero el cerebro no opera como un tablero esperando a que le escriban encima no el cerebro se está imaginando lo que le van a escribir todo el tiempo y eso reduce ampliamente la carga computacional que tiene el cerebro y le permite ser mucho más eficiente procesando la información y eso lo hace utilizando estas reglas matemáticas que ya están descritas por estos manas que se pusieron a estudiar la física de la mente pero bueno ¿cómo funciona? ¿cómo es que opera? entonces el cerebro recibe una información del mundo externo aquí le ponen como unas sonrisitas y aquí una carita triste pero sí le ponen algo que bien puede parecerse a unos labios sonriendo entonces inicialmente la corteza cerebral está en un ruido constante tal vez tratando de predecir qué va a percibir pero una vez que tiene una percepción entonces comienza a hacer acercamientos probabilísticos entonces lo primero que se da cuenta es que hay unas imágenes circulares entonces las neuronas empiezan a acercarse probabilísticamente a lo que van a percibir primero persiguen que son unas imágenes circulares luego se da cuenta que tienen una imagen un poco más definida y lo empiezan a hacer acercamientos probabilísticos hasta que se parece cada vez más aquí ya se da cuenta que son tres figuras circulares luego actualizan las probabilidades hasta que se separan esas tres figuras porque se da cuenta que efectivamente las neuronas perciben por retroalimentación que efectivamente están separadas estas tres figuras luego esas figuras no son círculos sino que tienen unas formas como aplastadas y al final o sea en última instancia las neuronas logran emular el mayor parecido posible en su actividad eléctrica a lo que están percibiendo y ya en ese punto dejan de cambiar porque ya no se puede parecer ya la similaridad con la imagen que está en el mundo externo no aumenta entonces ya no es necesario actualizar las predicciones probabilísticas o actualizar ese juego probabilístico de las neuronas sino que ya se quedan ahí y usted finalmente percibe lo que está pues la señal que le da al mundo externo curiosamente es probable que ese juego probabilístico que hace el cerebro de alguna manera faculte la organización de la cognición porque esto nuevamente es una jerarquía pero es bidireccional entonces usted todo el tiempo está tratando de predecir o de hacer hipótesis sobre lo que va a percibir entonces ese es el primer acercamiento que hace la física al funcionamiento de la mente pero ojo que esto se aplica mucho a la psiquiatría ahora y nos hemos dado cuenta el juego probabilístico que hace el cerebro es fundamental para la cognición además es fundamental para el procesamiento de la información emocional y por último y lo más importante está alterado este acercamiento probabilístico en las enfermedades mentales mayores parece ser que un componente fundamental de las enfermedades mentales mayores entiendas esquizofrenia depresión ansiedad y bipolaridad tienen muchas veces alteraciones en la forma en la que se debe aproximar la probabilidad como un juego que hacen las neuronas para acercarse a entender que es lo que están percibiendo afuera o adentro entonces esto no es gratis esto tiene unas implicaciones trascendentales en la mente vamos a verlo a continuación pero en ese sentido los procesos mentales no son más que aproximaciones probabilísticas a fenómenos internos o externos que buscan establecer generalizaciones en los patrones percibidos las neuronas buscan patrones los establecen los imitan los representan y responden a ellos adaptando sus estados intrínsecos esta es la forma en la que opera el cerebro desde un gran brochazo matemático así es como lo hacen pero bueno ya retomaremos eso a continuación esto que estamos viendo acá es una cápsula de litio y vamos a hablar también del funcionamiento del litio en el cerebro y de cómo opera el litio en el cerebro bueno el litio que es el tercer elemento de la tabla periódica cierto el número atómico tres tiene tres protones existen dos isótopos los isótopos son ese cambio de peso nuclear cierto ese cambio de peso atómico que tienen cuando hay un cambio en el número de neutrones los isótopos dependen de los neutrones y los elementos dependen de los protones pero miren esto el litio tiene una abundancia natural del 92% en esta forma que es el litio 7 y que tiene tres protones y cuatro neutrones el litio 6 es una forma mucho menos abundante tiene una abundancia apenas del 8% a nivel natural y tiene tres protones y tres neutrones o sea que a este litio 6 pues le falta un neutrón pero ya vamos a ver qué es lo relevante de esto resulta que en 1986 y esto ha sido recreado de manera reciente lo lograron demostrar otra vez que es así unos científicos quién sabe motivados por qué porque en ese momento no había una claridad como la tenemos ahora hicieron un estudio en ratas ojo que es importante acá que estamos hablando es de roedores en el que tuvieron unas ratas control a las que no les dieron litio unas ratas a las que se les dio litio mezclado litio natural unas ratas a las que solo se les dio el isótopo del litio 7 y unas ratas a las que se les dio el isótopo del litio 6 fíjense en esto tenemos una serie de comportamientos que incluyen construir un nido cuidar a las crías alimentar a las crías o tratar de curarlas el autoaseo el aseo de las crías una serie de elementos que son comportamientos y que de alguna manera son el reflejo de un estado mental que puede tener la rata y la canibalización de las crías es muy habitual que las ratas canibalicen a sus crías entonces las ratas que no toman litio canibalizan a sus crías pero que hay acá las ratas que toman litio cambian notablemente su comportamiento no construyen nidos interesante cuidan menos a sus crías que consumen el litio mezclado buscan menos la comida y su estado de alerta disminuye el estado de alerta de las ratas bajo el efecto del litio es un poco más bajo o al menos no están como muy activas sino que se quedan como más quietas eso es lo que ellos pues notaron ahí porque esto es difícil ponerlo en bajo o alto ok pero las ratas estaban más quietas las ratas que toman litio no canibalizan a sus crías primer dato interesante no se comen a las crías pero bueno acá está lo más loco las ratas que tomaban litio 7 eran casi idénticas a las ratas que tomaban litio mezclado ¿por qué? pues porque el litio mezclado es 92% litio 7 entonces se comportan casi igual a las ratas que toman solo litio 7 pero ojo cuando seleccionaron este 8% que es el litio 6 se dieron cuenta que el comportamiento de las ratas cambiaba significativamente fíjense en estos cambios las ratas construían de manera obsesiva y excesiva sus nidos hacían más nidos y más grandes esto se llama no nidos sino madrigueras mejor decirlo así cuidaban más a las crías eran mucho más aseadas y mucho más cuidadosas si pues la comida realmente no cambió mucho el tema de que tanto buscaban comida estaban muy alertas con el litio 6 y nuevamente no canibalizaron a sus crías pero entonces ¿qué es lo más interesante? ojo cambia un neutrón no cambió el tamaño del átomo no cambió el número de electrones no cambió nada no cambió nada que nosotros a nivel macro podamos explicar porque ay si es que el litio llega y se pega la proteína diferente porque es más chiquito aquí eso no opera aquí no funcionan las reglas de la bioquímica macro que nosotros estudiamos para los receptores en MDA y AMPA eso acá eso acá no importa aquí cambió un neutrón y el comportamiento de las ratas fue radicalmente diferente entonces ¿qué es lo que pasa con esto? ¿por qué carajos el comportamiento de las ratas es tan distinto por un neutrón? esa es la pregunta y ojo que en humanos es parecido el fenómeno entonces los isótopos del litio cambian su entrelazamiento cuántico yo sé esto ya lo hablamos en una charla pasada pero es importantísimo volverlo a mencionar porque ahora estamos viendo efectos macroscópicos de fenómenos cuánticos en el comportamiento entonces el el tiempo de entrelazamiento del spin nuclear el tiempo que dura ese entrelazamiento cuántico cuando el litio es litio 6 es de 5 minutos cuando el litio es litio 7 es de 10 segundos y eso que ya es prolongado este entrelazamiento cuántico del litio 7 es bueno el de 10 segundos pues no es muy largo pero es más estable que el entrelazamiento cuántico de otros átomos pero este entrelazamiento cuántico de 5 minutos del litio 6 puede ser la explicación de que el comportamiento de estas ratas sea tan radicalmente diferente ¿sí? ya quisiéramos saber muchos qué pasa si hablamos con una farmacéutica y le decimos que nos mande solo litio 6 a ver qué pasa pero realmente creo que eso pues tenemos que estar en quién sabe dónde para poderlo ensayar pues sea un experimento muy interesante bueno entonces el qubit neural que es lo que ya habíamos hablado la otra vez depende en este caso de que el fósforo 31 esté presente en la molécula y de que haya algo de litio que eso es lo que hablábamos de las moléculas de Poznar que están hechas de fosfato cálcico en este caso pues cuando en la molécula de Poznar el calcio es reemplazado por litio el entrelazamiento cuántico es muchísimo más estable y es mucho más duradero bueno entonces acá que tenemos gancho derecho a eso con que decimos que el cerebro efectivamente tiene manifestaciones macroscópicas de fenómenos a la escala cuántica entonces nuevamente ¿qué hacen las neurociencias sin incluir y qué hace la psiquiatría y qué hace la neurología como ciencias sin hacer un procesamiento serio que incluya a la física y a la mecánica cuántica en sus disciplinas porque ya hay que hacerlo y es necesario es evidente no podemos contradecir esto bueno más allá que esto ha habido otros científicos como Roger Penrose que no es cualquier moco de gorila Roger Penrose es ganador del premio Nobel un físico grandioso que hizo predicciones exageradamente acertadas en física pues en la física macro de los astros en términos por ejemplo de los agujeros negros pero también hizo sus aportes a la mecánica cuántica entonces es un digamos un peso pesado de la física y hizo una teoría de la conciencia universal que estaba basada en algo que se llama la reducción objetiva orquestada que está acá resumido como Org-Oar que es la reducción objetiva orquestada ¿de qué se trata? ¿qué es lo que está hablando Penrose con esto de la reducción objetiva orquestada? entonces esta hipótesis se basa en la física cuántica y propone que cuando una masa suficiente de moléculas de tubulina se ha ensamblado a los microtúbulos citosqueléticos dentro de las células neuronales del cerebro estas estructuras se convierten en puntos de computación cuántica y de esto se rieron muchas personas no les miento hablamos de neurocientíficos en muchos lugares del mundo que le decían como no pues Penrose es un gran matemático que se dedique a la física pero realmente también hay evidencia ahora para decir que las proteínas de tubulina y los microtúbulos son otro sitio importante para el procesamiento de información y pues cada vez digamos hay más evidencia de que esto efectivamente es así el tiempo le da a Penrose la razón y deja callados a los que eran por así decirlo grandes en la neurociencia pero que se reían de que estas teorías eran serias y tenían un peso importante pues hablamos de Penrose que es premio Nobel de física al menos merecedor de dos bueno nuevamente pasa eso en la ciencia ahora hablemos un poco ya de la psiquiatría computacional que es digamos el tema que creo que es donde se aplica lo que acabamos de ver y empieza a tomar una relevancia clínica y deja de ser un juego de laboratorio entonces para hacer psiquiatría computacional hay dos enfoques hay dos enfoques en psiquiatría computacional uno son los métodos de análisis de datos basados en datos teóricamente agnósticos o desconocidos en aprendizaje de máquinas y que se interpretan de manera amplia ¿sí? entonces es ¿qué? ¿qué dije ahí? es agarrar muchos datos y analizarlos eso no tiene ciencia bueno tiene mucha ciencia hacerlo pero no entenderlo entonces este primer enfoque se trata de que yo cojo una cantidad enorme de información y la analizo y aplico varias cosas como PCA que es el análisis de componentes principales o hago matrices vectoriales y multiplico toda esa información y luego la analizo en una máquina es básicamente coger una máquina aplicarle matemáticas y hacer que analice toda esa información y con eso pues empiezo a tratar de sacar teorías y de sacar posibles asociaciones ese es un enfoque de psiquiatría computacional y el otro es el de modelos basados en la teoría que matemáticamente especifica relaciones interpretables que ocurren entre variables entonces el 2 no es solo agarrar mucha información sino que ya tenemos un modelo de cómo funciona la mente o de cómo funciona la esquizofrenia y que cogemos esa teoría que especifica relaciones interpretables entre las variables y tratamos de jugar con ella para encontrar respuestas para armar el mapa que ya tenemos medio armado más bien entonces esto se trata de construir modelos que relacionan variables y documentar esas interacciones es básicamente eso hay que ponerle cuidado más al ejemplo que al texto que dice arriba que es como un poquito enredado bueno pero hay unas limitaciones para establecer la plausibilidad biológica en la psiquiatría hay muchas muchas limitaciones no es fácil yo empezar a decir ah sí este está psicótico porque se le apagó un pedacito allá del cerebro no ¿saben por qué no es fácil? porque es que la corrección de esa frase es este está psicótico porque se le apagaron estos 20 pedazos del cerebro así es que va a funcionar y así lo vamos a describir de hecho tenemos evidencia para eso entonces ya lo vamos a describir bueno la presencia de un solo síntoma nunca es suficiente en psiquiatría eso es una premisa usted no puede decir que está triste y el psiquiatra llega y le diga ay usted está deprimido porque hoy amaneció aburrido no hay eso son síndromes son cuadros sindromáticos que ahora llaman trastornos que están hechos de un conjunto de síntomas que tienen una duración en el tiempo usted tiene que tener un tiempo presentando esos síntomas para que se diga que tiene esquizofrenia por ejemplo si usted tiene que traer un tiempo presentando unos síntomas y un conjunto de síntomas o de criterios para que se pueda decir que es depresivo que tiene un trastorno depresivo mayor eso no es como ay usted vio un señor allá parado que no estaba entonces esquizofrénico ojalá fuera así de fácil es mucho más complejo que eso entonces el afecto triste o el ánimo deprimido no son suficientes para decir que alguien sufre trastorno depresivo mayor pero cuando yo empiezo a adicionar síntomas o signos cuando yo empiezo a adicionar criterios en el caso del DSM-5 por ejemplo empiezo a aumentar la especificidad diagnóstica ¿qué quiere decir eso? que a medida que yo voy adicionando criterios y digo ah sí es que tiene una sensación crónica de vacío y además tiene un comportamiento dominado o dominado por las tendencias impulsivas y varios intentos de suicidio entonces cuando yo reúno esos criterios o esos elementos del DSM ya puedo empezar a especificar que esta persona probablemente tenga un trastorno límite de la personalidad en el que lo más importante es la sensación crónica de vacío y la conducta impulsiva pero hay otros elementos que hay que tomar en cuenta entonces nuevamente estos son también ay como el cerebro sí aproximaciones probabilísticas para hacer diagnósticos de hecho el DSM es un manual estadístico que está basado en una serie de gaussianas o de análisis pues que se ha hecho a la población y que se ha encontrado finalmente que estos son los síntomas más prevalentes en este trastorno bueno pero ya vamos a ver que esto tiene un poco más de ciencia entonces cuando yo tengo una gran cantidad de datos puedo aplicar algo que se llama el truco de kernel el truco de kernel consiste en añadir una dimensión a los datos que estoy analizando una dimensión adicional entonces aquí tengo los datos en 2D y puede ser no tan sencillo separarlos pero el truco de kernel consiste en adicionar una dimensión para hacer más clara la separación entre los datos y esto lo están utilizando muchísimo ahora en psiquiatría computacional porque cuando ellos toman tantos datos sobre las mentes humanas sobre un número de pacientes enorme son demasiados datos y es muy complejo analizarlos entonces toca hacer este tipo de trucos o arreglos matemáticos para poder separar la información y comenzar a analizarla de una forma más organizada que es lo primero que hay que hacer entonces básicamente lo que toca hacer muchas veces luego a eso además se le puede aplicar PCA que es lo que les digo que es el análisis de componentes principales el análisis de componentes principales es simplemente reducir una dimensión a la información que estoy analizando y separarla para poder analizarla o poderla entender de una manera más precisa porque a veces es tanta la información que es muy difícil organizarla o muy difícil entenderla ¿qué pasa? porque se han encontrado en la psiquiatría computacional entonces toma mucha información esto es una base de información que es de muy altas dimensiones o que está en muchas dimensiones ¿sí? tenemos demasiada información en muchas dimensiones y para eso entonces toca empezar a utilizar técnicas de machine learning o aprendizaje de máquinas para poder organizar esa información reducir las dimensiones significa que si yo tengo una serie de variables en tres dimensiones o en cuatro dimensiones organizadas pues reduzco las dimensiones por medio de esta técnica que es PCA para tratar de hacerla más entendible para tratar de aprovechar y entender mejor esa información pero eso lo hacemos con machine learning o sea lo hacemos con técnicas de inteligencia artificial luego viene clasificar la información y comenzar a predecir y aquí están los dos enfoques que ya hablamos que era el de basado solamente en datos y basado en teorías y modelos sobre la mente para poder analizar esto pero aquí ya les traigo un producto concreto digamos de organización de síntomas que es una de las bases de la psiquiatría computacional esto está publicado en Nature Neuroscience y trató de agrupar los síntomas de diferentes trastornos mentales en grupos de síntomas que se pudieran dividir de una manera más organizada algo parecido a lo que se hizo en el DSM-5 pero esto es un poco diferente en tanto tenemos mucha más información procesada por máquinas y aplicando teorías matemáticas más complejas pero probablemente eso nos permita abordar mejor este problema tan enredado que es el entendimiento de la mente ahora que se ha llegado con estos modelos resultados muy interesantes por ejemplo el análisis de las máquinas nos ha permitido suspender ya medicamentos en pacientes psiquiátricos hacer un electroencefalograma que tiene ciertas características en reposo o sin medicamento luego dar el medicamento y ver los cambios del electroencefalograma que obviamente no es posible verlos a ojo humano o sea un neurólogo al menos que tenga pues un entrenamiento basado en una máquina que hasta ahora no está no puede sentarse leer un electroencefalograma y decir hay los cambios en la varianza de estas ondas en esta parte del cerebro junto a esto y a lo que vi 74 páginas antes de análisis de 24 horas me permite saber que el paciente está respondiendo al tratamiento no eso lo hace una máquina y en últimas la máquina desarrolla la capacidad de organizar o hacer un ranking de medicamentos a los cuales el paciente probablemente va a responder y nos permite actualizar la terapéutica de los pacientes basada en una lectura gruesa difícil de ver para un humano que está haciendo la máquina sobre el electroencefalograma del paciente curiosamente hacer estos análisis basados en datos crudos simplemente coger 20 millones de datos y analizarlos sin ninguna teoría es impreciso miren aquí cómo se comporta analizar datos crudos para hacer un análisis diagnóstico por ejemplo en el cerebro pero cuando yo cojo esos datos y los meto en un modelo neurobiológico mejoro considerablemente en este caso el rendimiento diagnóstico por ejemplo que puedo tener en una máquina que está haciendo machine learning para poder hacer digamos diagnósticos en psiquiatría entonces tener una cantidad enorme de información y no meterla en un modelo no es tan útil como tener toda esta información analizada por máquinas y tratar de adaptarla a los modelos neurobiológicos que ya teníamos de las enfermedades o a nuevos modelos neurobiológicos que surjan en el camino a partir del estudio de la psiquiatría computacional es mejor tener un modelo siempre va a ser mejor tener una teoría tener una base neurobiológica y tener toda la información porque tirarnos solo a estudiar modelos neurobiológicos en un tablero de neurobiología pura o tirarnos a hacer filosofía o tirarnos a ver 20 millones de datos sin ningún modelo cuando podemos mezclar todo esto y tener un mejor rendimiento para estudiarlo pero entonces ¿de qué estamos hablando aquí? miren que hemos hablado casi toda la charla de probabilidades y eso se ha vuelto un componente fundamental en este estudio y en este análisis de la mente en este caso ¿qué estamos tratando de hacer? entonces tenemos una gran cantidad de información que obviamente es difícil de analizar que es difícil de organizar y eso pasa todo el tiempo cuando se trata de abordar un problema tan complejo como lo es la mente pero entonces para eso se utiliza el teorema de Bayes o se utiliza la probabilidad bayesiana es lo que llamamos un bayesiano ¿qué es eso? miren yo tengo una predicción sobre lo que probablemente sea algo luego tengo evidencia y la evidencia me ajusta me ajusta la balanza y me mejora las predicciones entonces la probabilidad bayesiana está basada en que cuando yo tengo evidencia actualizo mi predicción o mi probabilidad hasta aproximarme cada vez más a lo que hay real a lo que realmente está ocurriendo y curiosamente esa probabilidad bayesiana está siendo aplicada por los neurocientíficos que hacen psiquiatría computacional o los psiquiatras que hacen psiquiatría computacional pero también está siendo aplicada todo el tiempo por el cerebro para tratar de predecir qué está pasando afuera o qué es lo que le está llegando aquí tenemos estadística o tenemos un arreglo matemático probabilístico que usan las neuronas para percibir el mundo y que usan los científicos para entender cómo las neuronas predicen el mundo hay una simetría matemática muy interesante y muy bonita que podemos ver o sea la vemos adentro del objeto de estudio y en la ciencia que utilizamos para hacer estudio de ese objeto bueno hay aquí unos elementos claves que me parecen muy importantes resaltar la psiquiatría computacional es mecanicista de una manera que el DCM5 el CIE10 y el modelo biopsicosocial nunca pueden ser gracias a algo que llamamos el uso de modelos generativos ¿qué es un modelo generativo? es una descripción probabilística de cómo las causas de alto nivel generan datos de bajo nivel en contraste hay otra cosa que se llama modelo discriminativo y que simplemente busca etiquetar esos datos con sus posibles causas el modelo discriminativo es clásicamente usado en todas las ciencias que han tratado de abordar la mente y es como vea los pacientes tienen estos síntomas hay esta información esto puede estar relacionado con estas causas y llevan 100 años en el cuento bueno no 100 pero 70 años en el cuento de ay sí entonces hay una vía mesolímbica hay una vía mesocortical y entonces el esquizofrénico tiene si estos y estos síntomas unos positivos y otros negativos deja de sentir de afecto se le nula el afecto y también tiene alucinaciones y delirios pero eso nunca ha llevado más que a modelos y modelos que se quedan como repitiéndose en una serie de hallazgos que no son muy muy importantes pero entonces el modelo generativo ya es cuando yo me siento con hacer una descripción probabilística y empiezo a jugar con esas probabilidades a tomar grandes cantidades de datos y a tratar de identificar qué es lo más probable que explique cada uno de esos datos con la ayuda de las matemáticas y de las máquinas sí ahí es donde el modelo generativo es perfecto no perfecto pero es mucho más aproximado en el sentido que trata de jugar con las matemáticas para aproximar todo a relaciones mucho más tangibles en últimas sobre lo que está pasando en la mente la distinción es importante porque saber cómo las causas generan los datos permite que un modelo genere datos sintéticos o simulados por causas dadas o sea que es muy importante yo tener un modelo generativo sobre el cerebro y la mente y además aplicarle a eso los datos que estoy obteniendo al alterar parámetros en los modelos generativos esto es muy importante porque lo están haciendo ahora se puede influenciar por ejemplo la toma de decisiones así la estadística bayesiana y el aprendizaje de máquinas pueden generar y actualizar los modelos que a su vez pueden ser contestados con datos del mundo real entonces eso es lo que ya hicieron por ejemplo con un robot que estaban tratando de ver cómo le fallaba la predicción y la probabilidad en el cerebro del robot y se dieron cuenta que efectivamente habían creado un robot autista porque era demasiado preciso prediciendo el mundo externo cuando trataron de ver si en el cerebro pasaba lo mismo se dieron cuenta que el sistema predictivo del cerebro de los autistas es en efecto excesivamente impreciso o excesivamente preciso para jugar con la probabilidad bayesiana así es como un modelo de estos generativos nos permite saber qué está pasando en el cerebro al tratar de simularlo en un modelo externo entonces no buscamos asociar síntomas con causas y hacerlas encadar con un modelo eso ya lo hicieron muchos años y no funcionó lo que se busca es mejorar los modelos que encajan con la información del mundo real a través de este juego con las probabilidades bayesianas entonces ¿qué tenemos aquí? tenemos que el ambiente modifica de alguna manera el sustrato de la mente que son las neuronas genes y biomoléculas la mente está dada por ese sustrato y es modificada por el ambiente la mente a su vez incide sobre el ambiente y toma información directamente del ambiente que no está necesariamente afectando al sustrato biológico y aquí es de donde se puede sacar datos para analizarlos directamente de la mente y del cerebro pero también se puede hacer un análisis retroactivo que nos permita saber qué está pasando en el ambiente o qué cosas hay en el ambiente y en el sustrato que nos afectan a la mente así es como el análisis correcto de los datos nos permite entender mucho mejor la relación entre estos elementos de lo que lo venía haciendo de los modelos anteriores esta es la representación compleja de este fenómeno que les acabo de describir pero entonces en síntesis qué es lo que pasa acá qué es todo esto que les estoy hablando que el cerebro juega los dados que el cerebro juega con probabilidades dicho de la manera de la manera más simple posible la función computacional fundamental del cerebro es inferir el estado de su entorno y elegir acciones sobre esa base desafortunadamente ni sus datos sensoriales ni su conocimiento previo es completamente confiable por lo que el cerebro debe utilizar ambas fuentes de información teniendo en cuenta la incertidumbre todo el tiempo el cerebro está jugando a las probabilidades pero tiene que tener en cuenta que hay una gran incertidumbre sobre los factores que no conoce sobre el mundo externo por ejemplo la combinación óptima de información incierta se da por el teorema de Bayes que es el que ya hablábamos donde un prior o un previo que es lo que el cerebro predice es combinado con una probabilidad para calcular un más tarde que es una estimación actualizada del estado del medio ambiente entonces eso es lo que hace el cerebro todo el tiempo juega los dados esa es la conclusión sencilla yo creo que es una frase que se queda con todo lo que les vengo hablando todo el tiempo juega a predecir entonces básicamente esto esto es un experimento psicológico que se ha hecho muchas veces a este respecto y en el que se han dado cuenta que el cerebro empieza a predecir de donde por ejemplo aquí estarían saliendo canicas rojas o si están saliendo las canicas de una que predominan las canicas verdes de acuerdo a lo que está viendo predice o trata de establecer una probabilidad y actualiza sus predicciones a medida que esto cambia por ejemplo si le cambian estas vasijitas de aquí esto es un experimento psicológico que se ha hecho pero que ha sido muy útil para acá hay un proceso de información que hace todo el tiempo el cerebro pero miren esto la estadística de los datos procesados sobre la información sensorial es extremadamente compleja cuando se han metido a tratar de analizar esta información se dan cuenta que es muy compleja de analizar pero esta complejidad disminuye si se procesa información que es familiar para el cerebro si la información entra en el marco jerárquico que es contextual a lo que ya el cerebro se está imaginando que iba a procesar se simplifica el procesamiento de información y esto lo hace el cerebro con algo que se llama codificación predictiva que es estarse imaginando todo el tiempo que va a ver o que va a procesar y a su vez con algo que se llama la predicción de errores que hace mucho la corteza frontal anterior para tratar de anticipar la recompensa o tratar de anticipar los desenlaces de lo que el cerebro va a procesar pero en últimas ¿para qué fue todo esto? para decirles que un análisis de la interacción genes-ambiente en ausencia de cualquier especificación computacional en ausencia de un proceso computacional es básicamente una hamburguesa sin carne si tratar de analizar esa relación entre genes y ambiente donde la mitad está la mente sin computación es una hamburguesa sin carne es un despropósito realmente no hay mucho que procesar y no hay mucho que avanzar ahí pero entonces de lo que se trata de estudiar ahora es cómo se dan esas relaciones entre el cuerpo la mente y el ambiente y cómo la información fluye en ambos sentidos lo que se sabe ahora es que todo el tiempo hay una estimación probabilística nuevamente el cerebro juega los dados para tratar de saber qué es lo que pasa pero entonces ¿para qué era todo ese concepto del modelamiento bayesiano de la teoría bayesiana que les contaba ahorita? ¿qué es lo que pasa en los pacientes con delirio? con delirio perdón no con delirio sino que tienen un delirio que tienen una interpretación delirante de la realidad resulta que parece y hay mucha información para soportar eso ya hay mucha mucha evidencia un cuerpo de evidencia muy grande que las personas que tienen una ideación delirante y que tienen un comportamiento que es paranoide suelen tener una precipitación a la hora de declarar qué es lo que están percibiendo al parecer el cerebro de estas personas sufre de una enorme dificultad para jugar a las probabilidades sufre un defecto en ese procesamiento probabilístico de la información y trata de decidir qué es lo que está procesando de una manera precipitada esto es lo que han llamado saltar a las conclusiones entonces los cerebros de los pacientes que tienen un delirio que tienen psicosis tienen a saltar a las conclusiones mucho antes de hacer ese acercamiento probabilístico que habíamos ahorita con el modelo de las sonrisitas ellos no hacen eso ellos saltan de una a las conclusiones y eso parece ser una base fundamental en el desarrollo de la interpretación delirante de la realidad entonces si yo voy caminando por un bosque y escucho que me suena un arbusto al lado yo puedo hacer una serie de hipótesis hay un conejo hay un perrito hay un gato fue el viento pero una interpretación delirante o digamos que en este caso sería propia de un cerebro en psicosis sería saltar de una a la conclusión de que hay un asesino ahí que va a salir con un cuchillo y me va a matar y no sé qué entonces ese salto a la conclusión es una falla en los mecanismos probabilísticos del cerebro para estimar qué es lo que probablemente está pasando y eso esa falla en ese juego de dados que hace el cerebro parece ser fundamental en estas personas entonces ellos la densidad de probabilidad en las personas sanas es mucho más alta en las personas que están paranoides o que en este caso son psicóticas o tienen esquizofrenia que fue digamos el modelo que se tomó para analizar tienen una densidad de juego de probabilidades mucho más baja en el cerebro y tienen mucho más ruido en el cerebro casi como si las neuronas se desorganizaran y comenzaran a decir cosas diferentes y la peor parte es que ese alto ruido hace que ellos subestimen sus propias incertidumbres y se queden seguros de que su interpretación delirante es finalmente la real ¿sí? entonces hay mucha evidencia para llegar finalmente a decir que la psicosis que está es esa pérdida del contacto de la realidad que está caracterizada por cambios de la conducta delirios cambios del afecto y alucinaciones en estas personas todo este global cognitivo y afectivo de la psicosis sea una consecuencia de un fallo catastrófico del cerebro perdón para estimar probabilidades sobre lo que está pasando en el mundo externo recuerden que las psicosis se clasifican hay unas psicosis que son primarias y hay otras que son debidas a condiciones médicas ¿sí? incluido en esto los tratos de los neurodegenerativos de hecho una persona con una enfermedad como la enfermedad de Wilson o el Huntington puede cursar con una paranoia y con un síndrome parecido al de una esquizofrenia o esquizofrenia like y parecerse a un paciente esquizofrénico cuando en realidad tiene una enfermedad neurológica y están las psicosis tóxicas que son por sustancias medicamentos o toxinas están las psicosis primarias donde se dice entre comillas que se originan en el pensamiento no el problema está originalmente en el pensamiento o se manifiesta primero en el pensamiento esto pasa por ejemplo en la esquizofrenia hay las secundarias no psiquiátricas y secundarias psiquiátricas en las secundarias psiquiátricas uno puede estar psicótico porque tenga un trastorno del afecto por ejemplo un trastorno bipolar o un trastorno depresivo y que la perturbación del afecto sea tanta que finalmente permee o afecte al pensamiento y termina la persona psicótica por un fenómeno que se originó en el afecto ese es el maníaco que empieza a decir que es Dios o que bueno se puede subir a leer esto cualquier cosa que ya sea un estado de manía pero entonces a ver que es lo que pasa acá en donde los quiero ubicar las personas que hacen esquizofrenia hacen un deterioro primero unos síntomas prodrómicos luego desarrollan el síndrome como tal ya psicótico franco y luego quedan crónicos o residuales como dementes de hecho alguna vez también un profe de psiquiatría nos decía que la esquizofrenia es como el cáncer de la mente y yo estoy plenamente de acuerdo ahorita estudiando sobre todo desde este punto de vista que esto en efecto es así pero ojo hay una etapa primórbida que es la que muchas veces no vemos y aquí ya una máquina se logró asomar y nos dijo ojo que este man está hablando raro y en unos años le va a dar esquizofrenia pues lo que se busca es que podamos detectar los defectos probabilísticos del cerebro de los pacientes que van a hacer esquizofrenia y darse cuenta muchos años antes de que ya hay un defecto que en esa etapa probablemente pueda incidirse sobre el desarrollo de la psicosis y evitarla probablemente en algún punto eso es hacia donde diría la psiquiatría del futuro con esto alteraciones cerebrales los pacientes con esquizofrenia trastorno esquizoafectivo trastorno bipolar tienen reducciones focales del volumen del lobo temporal frontal y parietal con menor grosor de la corteza en regiones específicas los estudios de tomografía por emisión de positrones en esquizofrenia evidencia en aumento de la dopamina sináptica en el estriado anterior y niveles disminuidos en la corteza cerebral ojo aumento de la dopamina que ocurre en los pacientes con esquizofrenia entonces esta es una imagen del paciente del cerebro del paciente psicótico del New England Journal que es súper apropiada tiene muchos datos importantes pero son tres los más importantes ojo paciente con psicosis tiene aumento de la dopamina aquí en el estriado anterior disminución de la dopamina en la corteza frontal anterior tiene alteraciones en los receptores de glutamato en las interneuronas a nivel cerebral y tiene disminución del GABA de las interneuronas inhibidoras que inhiben a las neuronas piramidales ellos tienen una disminución del GABA acá entonces son tres neurotransmisores en la psicosis dopamina aumentada glutamato que está aumentado pero con defectos en los receptores de hecho las mutaciones de los receptores se asocian con el desarrollo de esquizofrenia y disminución del GABA que afecta estas señales inhibidoras de las interneuronas a las neuronas piramidales este es el resumen de lo que estaría pasando en el cerebro del esquizofrénico por ejemplo entonces su expresión disfunción o mutación del receptor NMDA de glutamato en las interneuronas gabaérgicas del hipocampo estas neuronas gabaérgicas no funcionan bien y hay una falta de regulación inhibitoria en las neuronas piramidales de la región CA1 las neuronas piramidales de la región CA1 se hiperactivan enviando glutamato al estriado y al mesencéfalo al área tegmental anterior al área tegmental ventral el mesencéfalo envía dopamina al estriado y se aumenta la dopamina mesolímbica luego eso de alguna forma que no se conoce bien altera el ritmo tálamo cortico talámico y aparece en alteración del ritmo gamma que ha sido descrita la isritmia tálamo cortical que alguna vez describió Ginaz que estaba presente en los pacientes esquizofrénicos pero hay un aumento de la dopamina mesolímbica bueno aquí hay otras alteraciones que son de la serotonina también que están descritas para los pacientes con esquizofrenia pero me voy a saltar aquí una partecita hasta esto entonces hipofunción del receptor NMDA baja producción de GABA en las interneuronas de la corteza frontal anterior compromiso del procesamiento de información al máximo nivel de jerarquía esto es lo que ocurre finalmente todo eso nos lleva a que en el máximo nivel de jerarquía que es la corteza cerebral haya alteraciones en el compromiso de información perdón en el procesamiento de información que de alguna manera afectan la capacidad de jugar con las probabilidades que tiene el cerebro en condiciones normales todo este es el resumen de digamos alteraciones que ocurren en estos pacientes pero caemos nuevamente en esto una teoría computacional con la neurobiología ahora sí entonces vimos la parte computacional vimos la parte neurobiológica ahora integremos entonces los pacientes con esquizofrenia por ejemplo sufren cambios en la precisión de la información en el cerebro y esto tiene un correlato neurobiológico que es la ganancia sináptica la ganancia sináptica está notablemente disminuida en los cerebros de estas personas entonces en esquizofrenia menor ganancia sináptica alteraciones del glutamato y de la dopamina aumento del ruido porque disminuye el GABA entonces hay algo que se llama noise que aumenta un aumento de la actividad neuronal no coherente menor precisión del procesamiento de información ¿sí? y la precisión ¿qué es? es la influencia de una partícula de información sobre una inferencia bayesiana nuevamente ¿qué se le daña en el cerebro? la capacidad de elaborar teorías probabilísticas que sean acertadas esto es lo que pasa al final en el cerebro y ahí estamos tratando de integrar la parte computacional con la neurobiología nos damos cuenta que el fenómeno finalmente es un fallo probabilístico del cerebro se le olvida jugar a los dados al cerebro y esto pues que hay una disritmia talamocortical eso finalmente es el signo eso es como ver que se puso amarillo ver la ictericia pero no es el mecanismo finalmente que estén alterados estos fenómenos en el cerebro de los pacientes esquizofénicos pero entonces ¿qué es lo que sufre en ellos? una incapacidad de actualizar sus predicciones sobre el mundo externo rápidamente eso es lo que se les altera finalmente y aquí tenemos el resumen de lectura de máquinas que es lo que nos dicen las máquinas al leer esto entonces la respuesta a los estímulos previstos se asemeja a la respuesta a los estímulos imprevistos y viceversa ¿qué les falla? la maquinaria probabilística ellos responden igual a lo que se esperaban y a lo que no se esperaban eso pasa las personas con esquizofrenia las regiones superiores de la corteza tienen conectividad disminuida con el tálamo en relación con los sanos mientras que las áreas sensoriales primarias se acoplan más fuertemente con esta región ojo las zonas más avanzadas de la corteza frontal anterior se desconectan del tálamo hay una pérdida de las conexiones tálamo-córtico-talámicas pero las áreas sensoriales primarias se conectan más con esta región entonces ellos empiezan a saltarse el tálamo y a conectar directamente las zonas sensoriales con las motoras y ahí se pierde la precisión probabilística y se presta demasiada atención a los estímulos sensoriales y esa parece ser una clave para el desarrollo de las alucinaciones ¿sí? bueno adicionalmente se ha descrito nuevamente desde la psiquiatría computacional que hay un fracaso para atenuar las consecuencias sensoriales de las propias acciones y eso puede disminuir el sentido del yo y causar parte de los síntomas neuropsiquiátricos que pueden digamos exhibir estos pacientes pero en últimas ¿qué es? es un compromiso de procesamiento de información del alto nivel de jerarquía en el cerebro entonces ¿cuál sería el impacto computacional de ese exceso de dopamina en el estrés anterior? se bloquea se bloquea la conexión corticotalámica o corticotalamo cortical se pierde la flexibilidad cognitiva persisten los delirios y alucinaciones que el cerebro procesa como interpretaciones acertadas estímulos sensoriales y la precisión entre comillas del estriado se toma como una compensación a la pérdida de la precisión cortical o sea se les daña la maquinaria probabilística en la corteza entonces se agarran de la maquinaria probabilística del estriado en última ese aumento de la dopamina en el estriado no sería un signo no sería un mecanismo de la enfermedad sería adaptativo y el problema fundamental estaría en la corteza cerebral en las áreas más desarrolladas de la corteza anterior y de las zonas del lenguaje en estos pacientes y en las que hacen las predicciones y todo el juego probabilístico en el cerebro entonces llegamos a esto la liberación excesiva de dopamina del estriado dorsal encontrada en la disfunción frontal anterior es un intento de estabilizar la selección de pensamientos y acciones ante la inestabilidad cognitiva que representa ese fracaso catastrófico de la corteza para jugar a los dados nuevamente la dopamina es más un intento de estabilizar pero parece que es fundamental también en la persistencia de algunas predicciones que son totalmente desacertadas y que son fundamentales para el establecimiento de los delirios y las alucinaciones luego si yo le doy algo que me bloquee los receptores de dopamina a mi paciente pues lo que voy a quitar es los síntomas finales que son los delirios y las alucinaciones pero no le voy a volver la función cognitiva tal vez disminuya el deterioro pero no voy a devolverle todo lo que la corteza ha perdido en términos de predicción en términos del juego probabilístico no le voy a volver a organizar la corteza cerebral al paciente por eso los pacientes esquizofrénicos que ya llegaron a la fase de síntomas negativos que ya están entrando en una fase residual no hay forma de recuperarlos es muy poco lo que se puede recuperar de la funcionalidad de estos pacientes porque el daño fundamentalmente sería neurodegenerativo al final bueno hay nuevas teorías también para otras enfermedades como ya les hablaba esto de los bayesianos que son importantísimos pero haré un comentario final sobre el afecto y su relación con la depresión este es un paciente con esquizofrenia de 12 años que dice tengo algo que no me deja estar en la realidad y me distrae creo que tiene que ver con el cambio de Alemania-Argentina como si fuera algo que me tapara los ojos y yo estoy como en el aire y voy caminando y no puedo ver las cosas como cuando era chica ahora no puedo entender lo que me pasa hay una cosa que me hace caminar lento rápido como si estuviera en un puente que no termina como si hubiera un vidrio y yo quiero salir de ese vidrio ver las cosas como veía antes y poder disfrutarlas en la escuela me siento más o menos todos los días me siento así como en un vidrio como polvos como pequeñas cosas que me contienen y no me dejan ver bien muy pocas veces puedo romperlo y me vuelvo a encerrar como un pipollo de flor que se abre y se cierra pero se queda cerrada es una de las descripciones basadas pues en pacientes esquizofrénicos que nos dice que realmente el afecto sufre un daño también catastrófico muchos de los modelos de estudio de la esquizofrenia y de enfermedades mentales están basadas en lo cognitivo y no prestan atención a lo afectivo eso es un un error garrafal bueno esta es una teoría también que surge de la psiquiatría computacional de autismo y esquizofrenia pero nuevamente es estado del arte se ha entendido que ambos pueden tener incertidumbre sobre los estados mentales de los demás las personas con autismo nunca han aprendido a atribuir esos estados mentales a los demás entonces si bien los autistas y los esquizofrénicos tienen una incertidumbre muy alta y una incapacidad para establecer probabilidades sobre el estado mental de los otros sobre las emociones ajenas los autistas nunca tuvieron esa capacidad y por eso no sufren y por eso probablemente no les representa una diferencia tan importante porque ellos nunca tuvieron esa capacidad los pacientes esquizofrénicos tenían la capacidad de entender los estados mentales de los demás pero en el presente se encuentran en un gran estado de ansiedad y no están seguros de las intenciones de los demás ya no pueden leer igual a las demás personas y eso tiene que generar una angustia enorme perder esa capacidad de leer a los demás debe ser catastrófico a nivel emocional bueno esta teoría sugiere que las ideas persecutorias paranoicas se pueden encontrar comúnmente en la esquizofrenia pero en el autismo esto ya sabíamos que era así pero esta es una simulación neurorobótica del comportamiento autista que se basó en jugar con eso de la precisión sensorial del juego probabilístico de las neuronas y lo hicieron en redes neuronales artificiales pero que encontraron que la predicción excesiva o la baja precisión en la aproximación probabilística conduce a conductas de poca interacción con el medio el autismo y probablemente la esquizofrenia llevan al aislamiento social por estar en los extremos de la exactitud o la inexactitud al suponer un estímulo en últimas que se concluye acá que si yo soy extremadamente exacto preciso prediciendo un estímulo o muy impreciso prediciendo le dejo de prestar atención ocurrieron los robots luego cuando lo hicieron en cerebros humanos y evaluaron efectivamente estaba ocurriendo eso en los cerebros de los pacientes autistas y de los pacientes esquizofrénicos estudiados que algunos autistas sobre todo con Asperger eran excesivamente precisos y otros eran demasiado imprecisos y cuando yo no puedo o soy demasiado exacto o soy muy inexacto jugando con las probabilidades ya pierdo el interés en el medio y eso es algo que le ocurre a cerebros humanos y a cerebros artificiales por igual y se dieron cuenta básicamente modificándole la precisión de las probabilidades a un robotsito luego fueron a buscarlo en el cerebro y lo encontraron pero los dejaría con esta frase a ese respecto del juego de dados y es hay que andar que la mente o se despierta la extraña criatura que nos sueña es una frase de Juan Manuel Roca que me parece oportuna para no ser exageradamente precisos o precipitados para predecir el origen de los estímulos del mundo externo o comienza la psicosis bueno volviendo al tema del afecto que puede estar notablemente aplanado o comprometido en los pacientes con esquizofrenia estos son pacientes esquizofrénicos que tratan de verse felices de mostrar miedo y de mostrar rabia el de la rabia me parece demasiado deficiente porque está tratando de mostrar enojo y miren la cara que le sale pero esto tiene una suma de síntomas que implican aplanamiento afectivo y que parecen ser debidos a que también hay un compromiso muy importante en la capacidad de suponer lo que otras personas sienten y una desconexión entre las esferas cognitivas y emocionales del cerebro aquí hay un error fundamental de la psiquiatría y ni siquiera de la psiquiatría yo diría que la neurobiología que trata de abordar esto que en la relación afecto-cognición se estudian por separado ese afecto y la cognición eso es un error el déficit de memoria de trabajo que es cognición fría supuestamente se descubrió que afecta directamente la permanencia emocional en la esquizofrenia o sea que parte del déficit afectivo que tienen los pacientes esquizofrénicos se debe a la pérdida de la memoria de trabajo y a la desconexión del lobo frontal con áreas del cerebro que se encargan de procesar las emociones la incapacidad para guiar el comportamiento basado en la anticipación de la recompensa o sea en la probabilidad traería la anedonia y los síntomas negativos que ocurren que al final son la manifestación del daño a la corteza cerebral ¿sí? entonces al asignar prominencia a través del estreador a través del estreador ventral la elevación de la dopamina los pacientes pueden imbuir emocionalidad y significado para eventos aleatorios y o típicamente irrelevantes ese daño del estreador también parece ser clave en estos pacientes bueno lo mismo se ha encontrado para ansiedad y depresión yo creo que aquí tenemos que resumir porque me he extendido bastante pero voy a saltar un poco simplemente para resumirles que se ha encontrado fenómenos muy similares para ansiedad y depresión los pacientes ansiosos tienen una lentitud para adaptar los estados internos a las influencias del procesamiento perceptual eso se ha encontrado también en pacientes que son depresivos ya hay evidencia computacional dura para entender que los pacientes subestiman el error y sobreestiman el error futuro eso es una base de la ansiedad también como un fenómeno computacional al parecer mucho de las enfermedades mentales mayores se origina en un error de ese juego probabilístico de las neuronas se ha encontrado lo mismo en depresión esto es una imagen que nos muestra que a lo largo de la vida cambia el tipo de aprendizaje y que entre la adolescencia y la adultez nosotros aprendemos por esfuerzo las personas depresivas al parecer hay un pico de la depresión entre la adultez y la adolescencia que está relacionado con que tienen defectos para aprender por esfuerzo y tienen problemas para hacer un aprendizaje basado en esfuerzo y en recompensa y eso nuevamente afecta a estas personas entonces pérdida de la actividad dirigida por la recompensa ocurre en los pacientes que son depresivos bueno yo voy a saltar acá un poco esto es una de las matrices vectoriales de las que les hablaba que sirven para analizar esto en los pacientes depresivos en los pacientes esquizofrénicos pero tengo que saltar porque yo creo que nos cogió la tarde en últimas el último comentario pues como con la depresión que quiero dejarles es que hay ensayos computacionales que nos muestran que ahora se puede predecir la respuesta de los pacientes a diferentes medicamentos ya se ha caracterizado también la depresión en varios subtipos basados en análisis de máquinas se ha tratado de clasificar y se ha logrado eso ha tenido éxito entenderse que los pacientes se dividen en diferentes biotipos de acuerdo junto de síntomas que expresan y que eso a su vez es clave para predecir en la respuesta a manejos farmacológicos y eso ya lo están haciendo con éxito unos de acierto de aproximadamente el 80-85% al anticipar que un paciente va a responder de acuerdo a su biotipo neuronal para un tratamiento u otro en eso ya se está recuerden que alrededor del 50% de los pacientes no responden al primer manejo antidepresivo si ya las máquinas nos pueden decir que el 85% de los pacientes van a responder a un manejo y aciertan hay que creerle a eso y seguramente se está leyendo bien el cerebro con estos enfoques computacionales que son cada vez mejores para cerrar esto la lógica dinámica es un aspecto fundamental en el funcionamiento del cerebro y de la mente esa actualización de la lógica que hace el cerebro el cerebro es un científico fabrica hipótesis constantemente asigna probabilidades a las señales externas o internas y las actualiza según reglas de estadística bayesiana el fallo en ese cálculo parece ser fundamental en varias enfermedades mentales y si esta vez digo enfermedades mentales en lugar de trastornos porque creo que nuevamente tendrán ese tipo de connotación bueno esta es una serie de autorretratos de un paciente esquizofrénico que siempre me gusta traer a Brian Chandley un paciente que hizo una serie de autorretratos luego de ser diagnosticado con esquizofrenia y manifestó a través del arte todo lo que estaba experimentando de hecho hay una página sobre él donde cada obra tiene un pequeño texto de lo que él estaba sintiendo y viviendo en ese momento pero es importante porque nos permite a través del arte hacer una especie de lectura de la desconexión que sufrió el hombre hasta que esta fue su última pintura y luego eso cometió suicidio me parece una de las obras notables de pacientes esquizofrénicos y este es otro esquizofrénico famoso que dice yo no me atrevería a decir que hay una relación directa entre las matemáticas y la locura pero no hay duda de que los grandes matemáticos sufren de características maníacas delirio y de otros síntomas de esquizofrenia bueno eso no son necesariamente síntomas de esquizofrenia pero este fue John Forbes Nash que tipo brillante padre de la teoría de juegos que utilizamos ahora para actualizar y mejorar las técnicas en inteligencia artificial esto es 6 de mayo del 2021 la teoría de juegos utilizada para hacer análisis de datos a gran escala ahorita se está utilizando la teoría de juegos creada por John Nash que le mereció el móvil pues él también era economista matemático pero es muy curioso que estemos utilizando teoría de juegos para analizar datos sobre inteligencia artificial y el cerebro viniendo esta teoría de juegos de la genialidad de un cerebro esquizofrénico y hay ya muchos estudios aplicando teoría de juegos en inteligencia artificial para analizar el cerebro de las personas con esquizofrenia ahí es donde creo que Nash fue así de brillante y así de trascendente para ponerlo como ejemplo final muchas gracias y así de trascendente y así de trascendente y así de trascendente